Este martes se pronostica temperatura variable entre los 15 y los 26 grados centígrados, con una tarde calurosa y viento débil del sureste de 9 kilómetros por hora. Pronóstico por municipios para este martes. En Landa de Matamoros se pronostica una temperatura entre los 19 y los 29 grados centígrados, con elevada posibilidad de lluvia moderada de un 60%. En Peñamiller se espera una temperatura variable entre los 19 y los 29 grados, con una tarde calurosa en extremo con la presencia de lluvia moderada y posibilidades de un 60%. San Juan del Río. La temperatura oscilará entre los 12 y los 24 grados centígrados, con una tarde poco calurosa y viento proveniente del este de 15 kilómetros por hora. El clima en Querétaro durante las próximas horas. Miércoles. La temperatura oscila entre 15 y 27 grados, con posibilidad de tormenta eléctrica y lluvia de un 60%. Fueves. Mínima de 15 grados centígrados y máxima de 27 por la tarde, con una elevada probabilidad de lluvia hasta de un 70%. Para el viernes, se espera una jornada con la posibilidad de lluvia y tormenta eléctrica del 60%, con una temperatura variable entre los 15 y los 27 grados centígrados. Mínima de 15 grados.